¿Cómo están mis astronautas? El día de hoy les traigo un nuevo video para el canal y el día de hoy te traigo cómo construir un cañón para Craftman, o sea, un cañón que dispara dinamita. Y antes de empezar el video te quiero decir que no voy a tener la voz normal porque estoy un poco enfermo, pero aún así en cuarentena yo seguiré trayendo videos y más videos para que ustedes se diviertan con mecanismos, trucos y mucho más cosas de Craftman. Y recuerda darle like y suscribirte que vamos por los 5.000 suscriptores. Y dale like para que se me quite lo enfermo y vuelva a mi voz de antes. Hola, soy astronauta del futuro, se me olvidó comentarles que hoy sí va a haber saludos. Bueno, dicho todo, comencemos con el video. Para construir al cañón vamos a necesitar colocar lo siguiente. Vamos a colocar por aquí 1, 2, 3. Ya de ahí que hayan colocado 3, van a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Ahora se van del otro lado y colocan también 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya que lo tengamos así, agarramos la loza de piedra y la vamos a colocar justo aquí. Ya que esté colocada, vamos a colocar un bloque de oxidiana en la parte de acá. Ya que esté de esta manera, nos vamos hacia la parte de atrás y tenemos que colocar doble. Perfecto, ya que esté así, vamos a agregarle una cubeta de agua aquí. Y ahora con la redstone, vamos a llevarla desde aquí hasta acá. ¿Ok? Vamos a llevarla justo ahí, también por acá. Bien, 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 bien. En el bloque que quedó extra que hicimos, vamos a colocar la palanca. Y ya, quedaría nuestro cañón. Perfecto. Ahora lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Con la TNT, vamos a colocar una aquí. A ver, esperenme. Ahí. Y ahora van a colocar TNTs, depende de la distancia que quieren. Si quieren que llegue aquí cerca, le ponen uno de TNTs. Si quieren, más lejos y así. Bueno, yo quiero que caiga cerca. Y le vamos a colocar uno de TNTs, si queremos que caiga cerca. Ahora sí. La palanca de la derecha la activamos. Y ahora la de la izquierda. Y como pueden observar, el cañón disparó a la dinamita aquí cerca. Ahora sí queremos que llegue más lejos, vamos a agregarle más dinamita. Obviamente, el proyectil... Recuerden algo, activen, desactiven las palancas antes de colocarlo. Perfecto. Vamos a volver a poner, se me olvidó desactivar las palancas. Ok. Ahí. Muy bien, ahora sí. Queremos que llegue mucho más lejos. Vamos a colocarle tres. Yo creo que con tres va a alcanzar. Bien, ahora sí, vamos a ver. Activamos esta. Esperamos. Y ahora sí. Como pueden ver, cayó hasta acá. Y aquí fue donde explotó. Muy bien. Ahora sí, pasemos a los saludos. Vamos a ver. Un saludo para Mateo Pérez. Vamos a ver quién va. Un saludo para Guillermo Martínez. Un saludo para Britzaman Peña. Un saludo para Mario Abel Reynosa Lira. También para Carmela García Guerrero. Un saludo para Alonso Navas Rivas. Un saludo para Erika Hernández. Un saludo para Ivaneitor 60. Vamos a ver quién más. Un saludo para Yael Tijera Romero. Otro saludo para Santiago Shinki YouTube. Vamos a ver quién más. Un saludo para Dayana Valdés y su hermano que se llama Santiago. Un saludo para Luis Antonio Gay. Vamos a ver quién más. Un saludo para Iñaki Hernández de León. Vamos a ver quién más. Un saludo para Carlos Gómez. Un saludo para Brian Cifuentes. Un saludo para el Dios Pro YouTube. Y yo creo que se dice así. Un saludo para Judith Martínez. Un saludo para Gonzalo Contreras. Un saludo para Miguel Ángel Navarro. Y vamos a ver quién más. Un saludo para Tiago Velas Tube. Un saludo para Jarek Craft. Un saludo para Mario Loguinos. Creo que se llama así. Un saludo para Alanis Betzel. Un saludo. Un saludo para Jazmín Monge. Y Anthony Benítez. Un saludo para Gato Mía. Y también para Carlos Verdugo. Otro saludo para el Pro 974 Vega de la Cruz. Otro saludo para los pilotos UWU. Un saludo para Nico 356. Vamos a ver quién más. Un saludo para Héctor 04. Saludos para el Crack 21. Un saludo para Luz Bello Osorio. Un saludo para Axel Wolf. Para Hacker Pro. Otro saludo. Y también para EverJunane13. Un saludo para Carmen Davalos. Vamos a ver quién más. Un saludo para El Lau. Otro saludo para Pamela Larreta 99. Vamos a ver quién más. Un saludo para Dillermo el Pro. Y un saludo para Kawai Uni. Un saludo para Kawai Uni. Un saludo para Walter Frey. Vamos a ver quién más. Un saludo para Ibna Bell. Un saludo para Roma UWU. Un saludo para Oli Fire. Vamos a ver quién más. Un saludo para Cynthia Kazan. Y eso ha sido todo los saludos. Suscríbete. Saludos. Vamos a ver quién me ha saludado. Un saludo para Elizabeth Oviedo Carvajal. Vamos a ver quién más. Vamos a ver. Otro saludo para David Duribe. Vamos a ver quién más. Un saludo para Brumito Mustamante Cabrera. Vamos a ver. Otro saludo para Teo Frete. Vamos a ver quién más. Recuerda que estoy enfermo y no puedo hablar muy bien. Dale like para que se me cure. Continuemos. Vamos a ver quién más. Un saludo para Sebastián Paz Adelaña. Otro saludo para Jorsito Play 895. Vamos a ver quién más. Otro saludo para Nazaret Díaz. Vamos a ver. Otro saludo para Bautista Andreu. Y también para Brenda Baez. Otro saludo. Y para José Labor. Para Yolanda Patricia Yepes. Para Camila Gamer 64. Un saludo para Yuri Cerrato. Creo que se dice así. Otro saludo para Cesarino 97 Gamer. También otro saludo para Melisa Lucero. Y otro saludo para J. Wolf. También para Ángela Patricia Coca Orellana. Vamos a ver quién más. Vamos a continuar. Otro saludo para Néstor Abril. Para Brian Eduardo. Alexander Da Silva. Otro saludo para Emilio LG. Para Matopolis. Y otro saludo para Johnny Itiu. Vamos a ver quién más. Otro saludo para... Zay Sánchez. Creo que se dice así. Otro saludo para... Hola Sol... ¿Qué quería? Perdónenme. Para Mónica Araíza. Que se llama Tiara. Otro saludo. Un saludo para Pedro José Lara. Hilaria Solano Suárez. Y para Rancés. Hola Puedo Hacer Insami. Así se puso en YouTube. No sé por qué. Un saludo para Alejandra Somojano. Un saludo para David Sánchez. También para Alfonso Hernández. Para Carol C. Para Ángel Henry Matine Jiménez. Para Jaret Jiménez. Vamos a ver quién más. Otro saludo para Andrés Landa Verde. Para Jaun Paul Achata Pardo. Otro saludo. También otro saludo para Joel Gurrola. Vamos a ver quién más. Comenten si en el próximo video quieren un preguntas y respuestas. Otro saludo para Facundo Padua. Para Isha Zulficar. Vamos a ver quién más. Un saludo para la prima de Oscar Díaz. Vamos a ver quién más. Otro saludo para David Duriba. Para Oswaldo El Traco. Otro saludo. Para Aarón Cuña Flores. Otro saludo para Alejandra Somojano. Para Clan Liberti. Un saludo para Gamer Jonoel081. Un saludo para Marco Mora. Un saludo para Yuri Cerrato. Creo que ella es doble. Saludo, no sé. Un saludo para Estrella Estivel. Para Wicho Jiménez. Otro saludo. Otro saludo para Martín Sabas Morales Robles. Un saludo para Bastian Antilaf. Un saludo para Jessy. Que está en el teléfono de su papá. Un saludo para Bautista Ni. Vamos a ver quién más. Un saludo para Matías Mendoza. Vamos a ver quién más. Otro saludo para Brangelis Llovera. Un saludo para Ashlyn Vados. Un saludo. Un saludo para Pataflaca Suncho. Otro saludo para Viviana 717. Vamos a ver quién más. Otro saludo para Mari Estela Guachire Medina. Otro saludo para Orlando de Orlate. También otro saludo para Ángel Maspero. Un saludo para Fernando Castillo. Vamos a ver quién más. Otro saludo para Leonardo Junen Yontop. Otro saludo para Un Poquito de Todo con Jero. Vamos a ver quién más. Otro saludo para Miguel Craft. También para Yair 23cract. Otro saludo. Un saludo para Ricardo 245. Para Superwish. Otro saludo. Vamos a ver quién más. Vamos a ver. Un saludo para Ian King. Otro saludo para el Crack Cardinal.